7 de mayo de 2007, 16 años. Vuelve la vista atrás, ¿cómo llegamos a Cekamagán? Pues llegué un poco por casualidad, porque había un proceso de selección que había incorporación inmediata. Yo había terminado, bueno, había dejado la posición de Judicatura después de 5 años y bueno, pues hice el proceso de selección. Un miércoles y el viernes me llamaron para incorporarme el lunes siguiente. ¿Qué sensaciones tenemos a echar la vista atrás? Nostalgia, alegría, momento de risas, divertido... Pues de todo un poco, es una mezcla de sensaciones. Es el tener el inicio de mi carrera profesional, toda mi carrera profesional está en Cekamagán y bueno, pues de alguna manera el haber hecho equipo y eso para mí era y sigue siendo fundamental. Venga, vamos a pensar un poquito, ¿cómo funcionaba el sector legal en el pasado? ¿Ha evolucionado? Ha evolucionado muchísimo, evidentemente ha habido un cambio exponencial en todos los sentidos, pero fundamentalmente a la hora de trabajar, a la hora de trabajar, a la hora de comunicarnos con los juzgados, a la hora de, bueno, pues de también tener, digamos de alguna manera comunicación en interno. ¿Qué cliente no podemos olvidar? Porque todos son importantes, pero seguro que hay alguno especial. Pues hay un cliente, el primer cliente, era un cliente que cesó de actividad, pero que bueno, tenía una presencia en España muy importante y bueno, pues con él pude iniciar mi carrera profesional en la parte de consumo y además en la parte de formación. Y vamos a pensar, ¿alguna vez nos han tentado para dejar Cekamagán? Muchas veces, me ha retenido el que esta es mi casa y que evidentemente aquí tenía la motivación para seguir trabajando y para seguir creciendo como profesional y como persona. Vamos al presente, ¿cómo dirías que está el sector legal en este momento? Pues yo creo que hay un gran desequilibrio entre los profesionales del sector y, por ejemplo, el sector, bueno, en ese caso los juzgados y tribunales, porque ahora mismo hay una situación muy complicada a nivel de huelgas, de muchos retrasos y evidentemente eso perjudica la tramitación de los procedimientos. Si nos hubieran dicho que habríamos llegado hasta aquí, ¿lo habríamos creído? Pues probablemente no, porque yo no había pensado ser abogada, yo quería ser juez. Y como no terminé la oposición o no la probé, pues empecé mi carrera profesional y he podido desarrollarla en múltiples facetas en Cekamagán. ¿Nos arrepentimos de algo? No, nunca hay que arrepentirse de nada. Siempre las cosas pueden salir mejor o peor, pero siempre es un aprendizaje para continuar hacia adelante. ¿De qué hito nos sentimos más orgullosas en la firma? Hito, la evolución. La evolución, el traslado a las oficinas que tenemos ahora, el crecimiento, el tener un equipo cada vez más grande y además con una formación. Y además tienes orgullo, porque además vas a reuniones, vas a formaciones o acudes a eventos y siempre Cekamagán es algo que se tiene muy en cuenta. ¿Qué es el estilo Cekamagán del que todo el mundo habla? Pues pasión por lo que hacemos. Pasión por lo que hacemos, equipo, motivación, ganas de seguir hacia adelante y de crecer. Estilo Cekamagán, ¿cómo crees que lo viven las nuevas generaciones de abogados? Una oportunidad. Una oportunidad de ver un equipo joven, un equipo con ganas, un equipo consolidado y con ganas de hacer cosas muy interesantes. ¿Qué deseo pedimos en este 50 aniversario? Pues deseo para la firma seguir creciendo y que tengamos el mismo reconocimiento, no, mucho más reconocimiento que creo que nos merecemos un trabajo bien hecho. Y a nivel personal, evidentemente seguir creciendo profesionalmente como los últimos 16 años. Y pensemos, ¿cómo nos vemos dentro de la firma tú y yo dentro de los próximos años? Madre mía, es una pregunta complicada de responder, pero bueno, pues con una trayectoria profesional con la que esté a gusto, con la que esté cómoda y bueno, pues como estoy ahora, a gusto en mi casa. Música Música Música